Música Sabes amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes amor, siempre te he recordado Y te miro en cada flor que el colibrí se ofrece Sabes amor, yo siempre te he encontrado En cada maldad que florece En cada pájaro que canta Cuando amanece de anoche Si yo te recuerdo Cuando las hojas bailan Y cuando el aire nos las mece Cuando la noche es blanca Cuando a las siete se oscurece Cuando la lluvia cae Cuando desamparece Cuando la luna sale Y cuando el sol se mece Y yo te recuerdo Cuando la lluvia cae Gracias 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 Gracias